Yo estoy haciendo votos porque se aprueba el presupuesto este jueves. La apuesta es aprobar el plan de gastos para el próximo año en la plenaria de esta semana. La iniciativa del presidente del Congreso es respaldada por la fracción de Gana. Como grupo parlamentario es que estamos listos para aprobar el presupuesto general de la nación. Y está en manos del resto de partidos políticos, nosotros creemos que es un presupuesto ajustado a la realidad. El FMLN no quita el dedo del renglón y espera reunirse con el ministro de Hacienda para discutir la reorientación de 210 millones de dólares que no han sido debidamente justificados por el Ejecutivo y que podrían utilizarse en áreas de prioridad. Hemos encontrado alrededor de 210 millones que se pueden usar para reforzar rubros donde se ha disminuido o para hacer las propuestas de incremento donde se ha prometido hacerlo. Creo que eso contribuiría a resolver. De aprobarse el proyecto de presupuesto como fue presentado inicialmente, la Fiscalía General de la República operará con un déficit de 40 millones de dólares. El jefe del Ministerio Público solicitó el apoyo de los parlamentarios para aumentar las asignaciones presupuestarias de la institución. A la Fiscalía se le van asignando cada vez nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades, pero la realidad es que no contamos con los recursos para poder hacerle frente. ¿El compromiso en la Comisión de Hacienda ha sido apoyar este refuerzo para el Ministerio Público? Sí, estamos en esa discusión y, lógicamente, si queremos tener una apuesta estratégica, fortalecer nuestras instituciones principales, la Fiscalía es una de ellas. Entonces, hay un compromiso de todas las fracciones que lo externaron de apoyar esa propuesta. En 2020, el presupuesto asciende a 6.426 millones de dólares y necesita un financiamiento por 755 millones. Para su aprobación, es necesario contar con mayoría calificada, es decir, 56 votos del Pleno Legislativo. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.